Música Seguimos presentando más saludos navideños de nuestros televidentes en CNC Noticias, veamos Un mensaje muy especial para toda la teleaudiencia de CNC Quiero recordarles que en este tiempo se celebra un acontecimiento muy importante Y es el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios Y quiero invitarles para que abran sus corazones y permita que Jesús nazca en su corazón Entre a su vida, entre a su hogar y traiga bendición, traiga amor y traiga reconciliación y restauración A cada hogar y a cada esfera de nuestra sociedad, que Dios los bendiga Un mensaje para los televidentes de CNC, un mensaje cariñoso de Navidad Y pedirle a las familias, a los padres de familia que no dejen acabar las tradiciones navideñas Son tradiciones que nuestros padres nos dieron hace muchos años y que no podemos dejarlas acabar Esos son los valores que debemos de enseñarle a nuestros hijos, a nuestros nietos Pues para todos ustedes los que nos escuchan, una feliz Navidad Dispongan su corazón para que Jesucristo nazca en él Con buenas obras, abajen el orgullo, la envidia, todo aquello que nos distancia Rellenen con buenas obras esos huequitos que hay en el caminar Y si el camino está torcido a rectificarlo Para todos ustedes una feliz Navidad y un feliz año nuevo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La Navidad es el acontecimiento del nacimiento de Jesús, de la encarnación Es el medio por lo cual nuestro Dios, el Padre, que nos ama desde antes de la creación Nos ha dado la oportunidad a nosotros de vivir de nuevo en la plenitud De tener vida eterna a través de su Hijo Jesucristo Navidad es la oportunidad que tenemos nosotros también en nuestros hogares, en nuestras familias De renacer en el amor, de dejar los conflictos, de llamar al diálogo, de bendecir Navidad es un nuevo nacimiento Pues que esta época de Navidad sea un nuevo nacimiento para nosotros Como cristianos, como hijos de Dios, como familia Pero también como personas que nos preocupamos por vivir dentro de una sociedad Practicando la paz, el amor y la misericordia Que el Señor los bendiga y que el niño Jesús del Pesebre Derrame muchas gracias y bendiciones sobre ustedes, sobre sus hogares, sobre nuestras familias Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Hola, un saludo a todos los televidentes del canal CNC Les habla Jennifer Yepes, directora de la Fundación Bálsamo de Amor Y les invito a que en esta Navidad apoyen la gestión que se está realizando en nuestra fundación Porque bienaventurado es el que piensa en el pobre Muchísimas gracias y sigan conectados con su canal CNC Gracias por ver el video Gracias por ver el video